Y mientras tanto, en Guanajuato, un comando armado atacó a los asistentes a un palenque. Luis Negrete, tú tienes toda la información, voy contigo. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para informarte que ocho personas fueron ejecutadas la noche de ayer en un salón de fiestas habilitado como palenque en el municipio de Purísima del Rincón, sitio donde es originario el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez. Entre las víctimas mortales se encuentra Alfredo López, padre del actual presidente municipal Ismael López. A través de un comunicado, la Procuraduría de Justicia del estado de Guanajuato informó que ha designado a una célula especializada en investigación para esclarecer estos hechos. Se sabe que los responsables huyeron al municipio de Unión de San Antonio en el estado de Jalisco. Hasta aquí mi reporte desde Guanajuato. Regreso contigo al estudio. Buenas tardes. Gracias, Luis Negrete. ¿Cómo ha aumentado la violencia en Guanajuato? Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.